...quien fuera uno de los hombres más importantes de las luchas por la independencia de Cuba. Ignacio Agramonte Iloinaz, mayor general del ejército libertador cubano, fue uno de los líderes más sobresalientes de la guerra de los 10 años y considerado el más grande patriota de esta provincia de Camagüey. Organizó la célebre caballería camagüeyana, al frente de la cual alcanzó grandes victorias contra las tropas colonialistas españolas. Llegó a establecer una sólida base de operaciones en el territorio y prestó especial atención a la preparación militar y general de los jefes y oficiales, para lo cual creó escuelas militares como la de Jimaguayú. Agramonte fue conspirador en 1868, miembro del Comité Revolucionario Camagüeyano en las Minas y asambleísta en Guaymaro, para luego ocupar el cargo de jefe de la División del Ejército Libertador en la región agramontina. En tres años y medio de vida militar, este joven abogado y guerrero de 32 años, al momento de su muerte, había participado en más de 100 combates y supo combinar los principios de la ética, la lucha irregular en las condiciones de las extensas sabanas de Camagüey, con su aporte como estadista y patriota. En la madrugada del 11 de mayo de 1873, un mensajero mambín forma la presencia de tropas españolas en la cercanía del campamento insurrecto, y el mayor general Ignacio Agramonte Iloinaz, arenga a sus hombres y se prepara para librar su última carga por la independencia de Cuba. Agramonte se propone atraer esa fuerza al potrero de Jimaguayú, a 32 kilómetros al suroeste de la ciudad de Camagüey, ampliamente conocido por él por ser uno de sus campamentos habituales. Una avanzada española que se había ocultado en el arroyo lo sorprende, y hiere mortalmente de un balazo en la sien derecha al patriota, cayendo su cadáver entre una hierba muy alta. El líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, siempre llevó muy en lo hondo el pensamiento y la acción heroica de nuestro patriota mayor. Si queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate, deben ser como la caballería camagüeyana de Ignacio Agramonte en el rescate de Sanguilín. Mucho podría escribirse de Agramonte, de quien el generalísimo Máximo Gómez dijo en julio del propio año 1873 en que murió, que estaba llamado a ser el futuro sucre cubano, y a quien el apóstol José Martí calificó el 10 de octubre de 1868, como un diamante con alma de beso. Por eso y mucho más los hijos de esta tierra asumimos con orgullo el gentilicio de Agramonte.